Seguimos con la penúltima fecha de la BN, Sarmiento de Junín en casa, tratando de consolidarse como el cuarto mejor del campeonato ante su gente, frente a Aldo Siviro. Cajaravilla le daba al palo esa pelota, Roberto Tucker que pelea, le queda a Tucker, Nicolás Dematei que engancha primero, define después, primero que consigue con la camiseta de Sarmiento, el ex jugador de defensa y justicia, Atlético Tucumán. Recordemos que el verde venía de empatar sus últimos tres juegos, lo cual lo dejó afuera de la chance de pelear por el ascenso, pero quedó cerca, ¿no? Una temporada especial para Sarmiento de Junín. Testimonios. Nosotros estábamos motivados, trabajamos toda la semana duro para poder quedarnos con los tres puntos y sumar que para Sarmiento es muy importante y para este grupo también para terminar un buen año. Y queda en partido, hay que sumar y hace un colchón muy bueno para el año que viene, así que muy orgulloso y contento de este grupo, de este plantel, la verdad una alegría muy grande. Más que nada por finalizar algunas situaciones que hemos tenido, Campo Bánico por el segundo tiempo tampoco ha tenido jugadas decisivas o que interfirió como para que ellos hayan podido ampliar o crear un gol salvo el que fue.